buenas tardes señores de decirles que nos encontramos de nuevo aquí en el río que andamos tirando la vara pues a ver si si se pega algo señores ahorita lo mostramos aquí tengo mis varitas puestas miren ahora está emerson con sus varitas puestas también ahorita se pega unos señores saludos para todos estamos aquí en el río río sacramento para los que van a estar preguntando aquí por el aeropuerto aquí alrededor del 5 el frío 5 pues donde estamos la mirando la vara esta es la mera obra que se activan los rayados a un bote está pescando a lo mejor para estudio señores que creen que pasó venía enrollando mi mi vara yo pensé que basura era la que traía pero no era basura señores por eso no quise activar la cámara porque aquí hay que estar limpiando las varas seguido sacándola pues para limpiarla porque hay mucha basura pero no quise activar la cámara y miren lo que venía señores miren miren hoy sí coroné miren miren ese monstruo que me agarré observa este sí es un monstruo miren señores por el amor de dios lástima que no lo grabé no peleó para nada para nada peleó yo pensé que basura era la que traía cuando saqué vino a la orilla ese gran animal venía pegado lo raro raro que no me peleo para nada y el primo también allá se sacó uno y yo por estar aquí embelesado en este pescado no pude grabar al primo pero el primo también ya lleva uno de 18 y este medio 25 pulgadas 6 libras 6 libras y media 6 libras y media qué chulada de los meros buenos para una buena sopa para un a un servillito nomás venimos un rato señores una tarde adicta aquí abrimos sí ahí estamos un rato calándole a ver qué ahora sí ya sabemos que aquí están y venimos como de espías a investigar si si ya estaban activos aquí pero ya ya están activos señores para toda la raza que quiera venir a tirar la vara aquí ya saben ya llegaron los stripes aquí al 5 una chulada como que era una manchita la que pasó allí señores porque ya no quisieron picar o ya anda puro vivito anda puro vivito mi pescado miren que tamaño señores miren que boca casi me cabe el puño de la mano y aquí comemos unas 10 personas con este pescado miren, chulada miren nomas, que animal miren, que chulada de striper señores es una belleza lástima, lástima señores que no dio pelea hombre, como que se quiso mover aquella no dio pelea a ese pescado a lo puro mudo venía, quizás le dolía al pobrecito de que venía bien trabadito de la de aquí ve, del puro labio quizás le dolía por eso no quería menearse ojalá se active otro porque ya el sol ya se entró ya se está entrando el sol y tenemos pues que que irnos porque aquí sale la llorona que guiñada le llegan a pegar pero no se pegan ¿se vieron? vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos tienen que doblar la vara que estás enrollando ahí líneas que deja la gente tirada la línea que deja la gente porque puede pasar un patito un animalito ahí se le enreda una pata no, mejor le hacemos un rollito y aunque sea entre la bolsa para el talón, para allá para tirar el bote de basura exacto y aquí viene mucha gente a pescar deja muchas cosas tiradas aunque no las enfocamos nosotros pero nosotros las recogemos y nos las llevamos porque vienen luego vienen los animalitos como dice el primo los patos o se va al agua allá adentro se enredan algunos otros animalitos allí pues sí no está correcto eso es mejor echárselo a la bolsa aunque sea como dice el primo y allá pues echarlo en el bote de la basura miren ahora ¿quieren ver cómo ando ahora? miren hoy ando descalzo sin zapatos aquí papeando el agua a gusto aquí miren ¿eh? esa vara señores miren esa vara esa vara ahí fue donde cayó el pescadón no hacía ni ruido ni sonó el cascabel ahí el chinchín no sonó para nada vio que el enredo la empecé a enrollarla para limpiarla para cambiarle carnada y de sorpresa que venía ahí ese pescadón y pues mi cámara estaba hasta allá y el primo hasta allá arriba por eso no pude grabar señores ojalá se pegue otro aquí fue en este lugar señores donde agarramos el estudio con Oliver y Christian pero miren ahora no hay nada de espacio el río está bien lleno allí fue donde tuvimos esa bonita experiencia con ese estudio para los que no han visto ese video está casi a un principio de de los videos empezaba yo a armar videos cuando agarramos ese estudio allí de 72 pulgadas fue aquí en este lugar quiero decirles que aquí hay estudios grandísimos pero no venimos hoy a pescar estudios sino stripes a lo mejor otra avenida vamos a poner una vara tal vez se pega uno para que lo puedan observar lamentablemente pues la medida que han dejado las autoridades para llevarse uno el estudio está muy complicada para poder agarrar uno de 42 pulgadas a 48 esa es la medida si mide menos de 42 pulgadas tienes que dejarlo ir y si mide más de las 48 pulgadas también lo tienes que dejar ir a mi se me hace que esa vara ya tiene fíjense señores vamos a a revisarla porque así estaba de donde voy vean como da la cámara aquí así la traía miren señores así traía yo la vara cuando empecé hasta sacudirla así miren para que botara toda la basura cuando de repente que viene ahí en la orilla y veo que viene el gran animal ahí la verdad que hasta me asustó miren como se llena de basura allá abajo hay mucha corriente ok señores el primo trae uno vamos primo vamos vamos camina para acá camina para acá oh si oh si ya las da oh si si las da primo oh si hombre claro que si ya para irnos si ya para irnos el último tiro y cayó otros señores ya la familia ya se fue para allá arriba ya se fueron para el carro nosotros nos quedamos recogiendo las varas y miren cayó otro de buen tamaño chulada señores uno te faltó para completar el límite va porque ellos andaban dos él y su esposa le faltó uno para completar el límite lleva tres de buen tamaño ahí está ya muy poco se mira señores pero vamos a continuar este video este video lo vamos a continuar con la cocina de este hermoso stripe este hermoso stripe lo vamos a lo vamos a hacerlo no sé si chicharrón todavía no sé cómo lo voy a cocinar pero ahí van a estar viendo a continuación cómo lo vamos a dejar ya van a ver o lo hacemos cayito lo hacemos ceviche o frito ahí en el disco no sé cómo lo vamos a cocinar pero no vamos a cortar aquí el video vamos a hacer una bonita cocina con este stripe porque la verdad si se merece una buena cocina esta captura señores porque esta captura no es de todos los días así es de que aquí viene la cocina ok señores aquí estamos de nuevo con la cocinita señores me quejen acomodar esta cámara ahí estamos ahora ahora si pero no cabe este pescado señores en el sartén en el disco miren entonces lo que vamos a hacer que mejor lo vamos a partir en pedacitos en trocitos para que se fría bien porque así como está aquí tendría que llenar de aceite yo toda esta parte y pues solo para un pescado creo creo que no vale la pena quemar mucho aceite miren no cabe señores en el disco este disco está grande este pescado si está grande señores lo vamos a cortar en trocitos señores y ahorita vamos a ver como lo vamos a hacer miren que gran cantidad de pescado la que tiró uno solo ahorita lo vamos a cumplimentar vamos a poner una vez un aceite puro aceite vegetal está poniendo salita de ajo la destruita lo ajo lo ajo lo ajo vamos a agregarle este miren esto le va a dar un muy buen sabor ya a ver cómo va a quedar ahora así señores miren cómo quedó bien empanizado miren ahora sí sí el sartén aquí es el disco para tenaz aportar y y i ¡Suscríbete! No va a caber, vamos a hacer dos cocinadas. ¡Eh, chulada señores! Esto va a salir de chuparnos los dedos. La verdad, este stripe estaba bien carnudo. Tenía mucha carne. Miren qué lujo. Está quedando pero... Miren ese color, señores. ¡Uyuyuyuy! Con frijoles va a coger para todos los... Miren. Miren. A los que se recuerdan de los... En México les dicen tejocotes. En Guatemala les llamamos jocotes. De Corona. Una delicia. Están bien maduros. Comenten ahí. Quienes han comido esto. Los tejocotes y los bocotes para los guatemaltecos. Miren. 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 Que chulada. Parecen chicharrones. Pero no son chicharrones. Los hice así en tajadas. Miren. Bien delgadas. Para que... Estuvieran pronto. Miren. Y todavía falta más. hasta la cabeza partimos y como yo sabía que me iban a estar preguntando ¿y los chiles? pues aquí están miren vamos a toread los chiles, vamos a ver cómo vamos a preparar el platillo, esto ya estuvo señores miren los chiles como salieron miren como salió de la cabeza, de la mitad observen señores la gran cantidad de un solo striping, miren de su lado ahora sí señores a disfrutar se ha dicho pues miren nomás miren como preparé mi plato, me agarre dos trozos, miren con una ensalada, miren buen limoncito jugoso y una bebida de sábila luego le echamos unos granitos de sal a la ensalada y vamos a entrarle a este pescado, miren nomás vale muy brilloso vamos aquí por el video no pasa nada digo el niño miren nomás miren nomás miren miren pura carne observen mmm ¡Ah! hasta chiles sonores ¡ay! ¡Ay! ¡Te estaba quedando! ¡No, hombre! Tortillas no puedo comer. Porque ya comí. El día de hoy yo me comí como unas cuatro. Entonces no me debo comer más de cuatro tortillas al día. De vez en cuando puedo comerme una fritada. A veces que algunos me van a estar diciendo que cuidado con mi salud. Que tenga cuidado. Les agradezco mucho a los que se preocupan por mí. Muchas gracias, les agradezco. Pero de vez en cuando puedo comerlo. No así seguido como lo estaba haciendo más antes. Así no. Mira la salsita que tengo aquí, miren. Esta salsita está bien brava. Miren nada más. Está brava. Eso sí me asustó. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, señores! ¡Qué delicia! Yo sé que ya les hice las ganas. Ya. Un cocotillo también. ¡Mmm! ¡Mmm! Es también lo picante. Cosita picante este chile. ¡Mmm! Compartan el video, señores. Espero que haya sido de su agrado esta captura que tuve de este striping y esta cocina. La verdad, como se los dije allá en el río, no pude grabar esa captura. Pero, cosas que pasan en la pesca. Pero, compartan el video, suscríbanse, denle like, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!